Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Esto es lo que reza un viejo proverbio chino. Y precisamente es la labor que lleva a cabo nuestro invitado de hoy, el sociólogo argentino Jorge Cordone, en el norte de Argentina para revalorizar las artesanías locales de etnias como la Ouichi, a la que ha dedicado una exposición la Galería Argentina aquí en París. ¿Tú vas a tratar de rostro? ¿Tú vas a tratar de rostro? Muy buenas tardes, Jorge. Hola. Jorge Cordone. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. ¿Es cierto que el nombre de Ouichi significa gente o pueblo? Exactamente. ¿En qué los diferencias de otras etnias locales, por ejemplo? Bueno, básicamente cada etnia de la región, que son muchas, tienen su propia mitología, sus propias creencias, sus propias leyendas. Y en este caso, el pueblo Ouichi está sumamente cargado de leyendas y metáforas. De eso hablaremos, pero me gustaría que nos contases dónde se encuentra exactamente el pueblo Ouichi. Está naturalmente en Argentina, norte de Argentina, pero también en Paraguay. Exactamente, sí. Y sur de Bolivia. Es una etnia de cazadores-recolectores. O sea que van moviendo su territorio y van corriendo sus comunidades también. Esto es un poco el leitmotiv de que estén tan desparramados. Permíteme, Jorge, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Argentina y que vas a iniciar tus estudios de derecho en Mar del Plata. Pero la dictadura militar te empuja primero a Brasil y más tarde aquí a Francia, donde vas a estudiar sociología rural al lado de París, en la pequeña localidad de Vincennes. No suele estudiarse sociología rural al lado de una gran capital como París, ¿no? ¿Cómo se te ocurre eso? Bueno, yo en ese momento tenía puestos mis ojos en lo que fue la Revolución Mexicana y todo lo que significaba la migración de la gente de los ejidos hacia Estados Unidos. Conseguí un muy buen maestro que se llamó Pierre Philippe Rey, que hace mucho que no sé nada de él, e hicimos un buen trabajo. Tú mismo eras inmigrante, ¿no? Yo mismo era un inmigrante forzado y forzoso, pero inmigrante, es verdad. ¿Tan difícil era la situación en Argentina en el 75, 76? Sí, sí, sí. Yo era militante político universitario y barrial, lo cual, bueno, era un objetivo para la dictadura ya en marzo del 76 con el golpe y antes inclusive con la represión paramilitar. ¿Cómo viviste esos años aquí en París? Me decías que viviste 12 años casi, ¿no? Sí, bueno, haciendo diferentes trabajos, trabajando para el extranjero, un poco trabajando en comercios aquí en París hasta que terminé mi carrera. Trabajé en la Cité de Sciences et Industrie también hasta que decidí volver a Argentina. Fue en 1988, si no me equivoco. ¿Fue difícil después de tantos años aquí en Francia? Sí, siempre una decisión de mudanza es difícil hasta cuando te mudás a 100 metros de tu casa. Imagínate a 14.000 kilómetros. Pero más allá de la decisión, que es una gran decisión, yo tenía 33 años en esa época, era también descubrir una Argentina donde todavía había muchas cosas para hacer. De hecho, yo volví a Argentina con un proyecto de realizar un museo similar al de la Cité de Sciences et Industrie. Vasto programa, ¿no? Increíble. En el año 2000 vas a crear el programa Una caña de pescar para San Antonio de los Cobres, como indica el viejo proverbio que decíamos antes. Además, en una localidad de La Puna, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo nace ese proyecto? Bueno, yo ya había estado trabajando en distintas dependencias de la función pública en Argentina, con un rosario de frustraciones bastante importante. Entonces, es ahí donde nace este programa, Una caña de pescar para San Antonio de los Cobres, que en realidad después se convirtió, por añadidura, una caña de pescar para Ingeniero Juárez, para la comunidad del silencio, en fin. Porque, en definitiva, lo que nosotros llevamos adelante es una filosofía. Una filosofía que está en contra del asistencialismo y sí a favor de él dar la oportunidad de trabajo. La donación de víveres, de alimentos, no es útil realmente. Nosotros decimos que es pan para hoy y hambre para mañana. Es mucho más específico. Ahora, en la emergencia, es fundamental. Porque uno, con el estómago lleno, piensa mejor. Todo eso, sin contar con la corrupción, en los países latinos, es bastante a menudo, ¿no? Sí, sí. Yo, sinceramente, debo decirte que yo no me crucé con esto. Pero, digamos, existe. Es innegable que existe. Yo no tuve la oportunidad de cruzarme con eso. Mejor. Mucho mejor. Sí, sí. Cuéntanos, Jorge. ¿Cómo empiezas a interesarte por el pueblo huichí? Es muy interesante esto porque nosotros no lo teníamos en la mira, para nada. Nosotros trabajábamos en red, con muchas asociaciones. Porque debo decirte, Jordi, que nosotros creamos una tienda de comercio justo y de consumo responsable, casi al mismo tiempo que nace una caña de pescar. ¿En dónde? ¿En Salta, quizás? No, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, nosotros habíamos realizado varios proyectos. Uno de ellos era un proyecto de capacitación para artesanos. El problema es que a 3.700 metros de altura no va nadie a comprarte. Es decir, iba el tren a las nubes, que es un tren de alta montaña, pero iba una vez por semana. Entonces era complicadísimo. Después tengo un par de anécdotas para contarte de esto. Entonces surge esta tienda y junto con esta tienda nosotros nos retroalimentamos con una red de asociaciones civiles que trabajan con nuestra misma filosofía. Nosotros, bueno, yo siempre mantuve un contacto con Francia, no solamente por tener familia. Hoy tengo dos hijos en Francia, dos nietos. Entonces siempre encontraba la manera de venir a trabajar, entre comillas, a Francia. Y de paso, bueno, estar con mi familia. Surge un contrato importante de una empresa. Entonces yo voy hacia esta asociación que trabaja con Comunidad de Huichi. Y yo, bueno, dentro de un año voy a necesitar una cantidad importante de estas piezas. Que yo venía comprando para decirte un número a 10. ¿Ok? 10 pesos. Entonces me dicen, bueno, lo tenemos que pensar, a ver si vamos a poder. Está bien, a los dos días me llaman y me dicen, sí, sí, pero ya no salen 10. Salen 25. Entonces, rompiendo la lógica del capitalismo, dice, bueno, si yo voy a comprarte 200 piezas, por lo menos manteneme el precio que me venías haciendo cuando te compraba dos o tres. Entonces no. Y eso a mí me reveló. Y dije, no, me voy a donde está la madre del borrego, que le llamaba. Bueno, así que yo tenía contactos desde mi época de funcionario y los agilicé. Y fui directamente a las comunidades. Nos reunimos con los líderes naturales de la comunidad. Estaban enloquecidos de alegría. Clarices, por supuesto. Porque iban a tener trabajo durante un año y medio en toda la comunidad. Entonces, bueno, así fue como llegamos. Y después nosotros, después de la compra de los productos, nosotros hacemos una devolución hacia la comunidad, que tiene que ver con nuestra filosofía de desarrollo local. Intervenimos en pozos de agua, por ejemplo, que son bastante necesarios en esa zona. Imagino también en las ciudades como Buenos Aires, el valor de la artesanía ha crecido desde la anti-industrialización, seguramente. Sí, nosotros somos muy exigentes en las comunidades. Primero nosotros pagamos muy bien. De hecho, me ha valido el enojo de varios comerciantes que venían comprando. Pero vos pagás demasiado, no podés pagar todo eso. Pero yo soy muy exigente con los artesanos. Entonces, yo pago bien, pero exijo una artesanía de verdad. ¿Cuál es el problema ahí? Los artesanos quieren terminar rápido porque quieren el dinero rápido. Y es el dinero que usan para la cosa cotidiana. Entonces, para darte un ejemplo, usan hilo muy grueso, los diseños están inacabados, están mal cosidas a los costados. Yo digo, bueno, ok, vos esto me lo cobras 10, yo te lo voy a pagar 20, pero lo quiero de esta manera. La calidad. Y no es una cuestión de tiempo. Es decir, porque tejer lo malo hay que serlo siempre dos veces. Volviendo a la exposición que acaba de inaugurar la Galería Argentina, Witches, ¿por qué habéis elegido el título de Habitantes del Silencio? Habitantes del Silencio. Estos pueblos habían perdido el canto, casi hasta el habla. Cuando vos los escuchás hablar, hablan despacito, así. Es decir, como con miedo a que alguien los escuche. En este proyecto yo trabajé con dos personas fundamentales que ellos sí han estado en residencias en la comunidad, que es Silvia Barrios y Paulo Campano. Silvia, aparte de trabajar mucho la parte etnográfica, ella es cantante. Entonces empezaron a cantar, empezaron a hacer canciones y después hicieron un espectáculo y por ahí vas a ver desfilando a una señora que se llama Jerusaé, que es la primera que empezó a cantar. Y un músico que se llama Noyen y que también era el que tocaba el tamborcito. Entonces eran habitantes del Silencio, pero lo rompieron. Tienen una ceremonia que es la catinage, si no me equivoco. El catinage, sí, sí. La ceremonia de la abundancia, ¿no? Exactamente. Gracias a ti quizás, ¿no? No, 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 yo creo que eso siempre tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con la cosecha de la algarroba, entre otras cosas. Otra planta importante para los huiches es el chaguar. ¿Qué es el chaguar? Es una planta con la que tejen sus vestidos. Exacto, exacto. Es una bromelia parecida a simple vista a la aloe vera. Pero es mucho más importante que eso porque está dentro de lo que es la mitología huiche. Las mujeres aparecen porque hay una leyenda, ya la vas a ver. Los hombres ya habitaban, digamos, la tierra, la faz de la tierra, pero las mujeres no. Las mujeres habitaban en el cielo. Entonces los hombres tenían su comida, comían, tomaban, qué sé yo, y se iban a dormir. Cuando se iban a dormir, las mujeres bajaban por un hilo de chaguar y robaban lo que había quedado sobre la mesa. Entonces una noche uno de los artífices de la leyenda seguramente cortó el hilo del chaguar y las mujeres se quedaron en la tierra. O sea, el chaguar está desde el inicio mismo de lo que es la comunidad. Y, por supuesto, es la planta de donde sacan una especie de harina también, que en épocas de mucha necesidad la utilizan como comestible, y sacan la fibra con la que van a preparar después el tejido. También son importantes las máscaras, las tallas de madera. ¿Forma parte también de la mitología huichi? No. Las máscaras es de la etnia chané, que comparten el territorio. Comparten el territorio y nos pareció pertinente asociarlos, porque contribuye también a una mejor comprensión. Hay máscaras que son ceremoniales, que se utilizan, los chané, la utilizan para una ceremonia que se llama areteguazú, que es una ceremonia que se da casi al mismo tiempo que el catinaje de los huichi, después del carnaval. Entonces prolongan el carnaval, hay bastante, como dos meses, una cosa así. ¿En qué condiciones viven hoy en día los huichi? ¿Han mejorado su nivel de vida gracias a la venta de artesanía? Yo sostengo que sí. Pero imagínate vos, Jordi, la compra que yo hago es mínima en función de los 40.000 habitantes huichi que hay en la región. Es decir, yo puedo hacer una pequeña revolución, si querés, en una pequeña comunidad donde de repente ingresa una cantidad importante de dinero. Como en otros casos hemos llegado a hacer instalar bancos en comunidades. Porque al no estar bancarizado y al tener que recibir el dinero solamente en efectivo era imposible. Entonces en San Antonio de los Cobres precisamente hemos logrado que se instale una ventanilla bancaria para retirar dinero con tarjeta. Habrá microcréditos, imagino, también. Sí, hay políticas públicas que promueven los microcréditos o becas que son de acceso bastante importante, pero el dinero no es infinito. Hay gente que no tiene acceso. En fin, todo eso y mucho más lo tiene en la exposición Huichis, habitantes del silencio, que acaba de inaugurarse en la Galería Argentina, en los locales de la Embajada de Argentina aquí en Francia. Muchísimas gracias Jorge Cordone por haber estado con nosotros. Gracias a ti Jordi. Por haber contado cosas tan interesantes sobre los Huichis. Permíteme también que de las gracias a Jean Bourdelas y a Yami Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos Jorge, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Salta seguramente, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana. Y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. A ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!